Hola, nos encontramos aquí con el segundo base de los Phillies. Freddy, ¿cómo te sientes hoy de estar aquí en el Dodger Stadium? Bien contento. La primera vez que vengo en este estadio, de verdad que es una tremenda atmósfera y se ve que es muy bueno para jugar. Cuéntame un poquito de cómo ves la temporada. Están en estos precisos momentos, a siete juegos, de estar en primer lugar en la división. ¿Cómo te sientes? Nos sentimos muy bien. Es un equipo que hemos tenido unos altos y bajos, pero creo que vamos a ser grandes. Estamos trabajando fuerte, las cosas nos van a mejorar, nos confiamos en Dios y con el trabajo fuerte todo será mejor. Cuéntame un poquito, ¿acaban de aprobar en estos momentos la reforma migratoria para los latinos que están indocumentados aquí? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ello? La verdad que es muy bueno. Creo que es una ayuda para todos los latinos. Necesitamos un poco de ayuda también del gobierno. Personas que están aquí indocumentadas, necesitamos, tú sabes, para tener trabajo, salir adelante. Creo que es algo muy bueno. ¿Cómo va a quedar hoy el partido este? Ganamos nosotros. ¿Seguro? 100%. Muchísimas gracias por tu tiempo.